Vamos a tratar de no perder la cordura. ¿Cómo, harajos? ¿Quieres que no perdamos la cordura? Por primera vez en mi vida estoy verdaderamente aterrada. Es totalmente normal que te sientas así. ¿Lo quiere volver a ver? Vaya preparando los tratos que antes no quise hacer conmigo. Nadie te va a volver a gastar. Estoy saliendo con alguien, con otra mujer. No se puede confiar en nadie. ¿Por qué mentiste, Dandy? Van a pagar por lo que te hicieron. El día de hoy.